Andrés Manuel López Obrador entrega apoyos a damnificados por el huracán Huila, en Tuxpan, Nayarit. Twitter. A 49 días de que ofreció apoyar a los damnificados por el paso del huracán Huila, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al municipio de Tuxpan, Nayarit, que fue uno de los más afectados. López Obrador apuntó que volvió para evaluar el programa de apoyo a damnificados, damnificados del huracán y damnificados de la política neoliberal. Hay una tremenda crisis de bienestar social en nuestro país. Atención integral para afectados del huracán Huila en Tuxpan, Nayarit. Por una ocasión el presidente López Obrador underscore visito Tuxpan, Nayarit. El arroba Gobernoms trabaja para que en febrero se logre dar el apoyo a todos los pobladores. Acercar el presupuesto directamente a quien más lo necesita. Picked at twitter.com slash iosijvsk86, jesús ramírez cuevas at jesús arcuevas, january 25, 2019 el presidente señaló que el pezesta, así de problemas, las que se feran de jaron muy enredado todo y un cachinero que jay que limpiar, el gobierno no estaba organizado, preparado para beneficiar el pueblo, estaba organizado para el suqueo, para el robo, y eso es lo que hace termino, este cambio lo vamos a hacer sin arbitrariedades, sin autoritarismo, lo tenemos que hacer con convencimientos, persuadiendo, sin chivos expiatorios exactamente. 稱itando tx chaco.com slash iosijvsk con un apoyo de 72,2 millones de pesos. Además, se destinaron 70 millones de pesos adicionales para la entrega de enseres. Punto. De Tuxpan, el presidente se trasladó a Tecuala en donde entregará también apoyos para damnificados por el huracán Huila. Con información de Juan Sebastián Solís, Tefo Andrés Manuel López Obrador Huracán Huila. ¡Suscríbete al canal!